a evitalacrisis.com a un nuevo vídeo, soy Javier Fuentes, como ves, hoy estoy en pijama, estoy en mi casa, quieto, quieto, mi gato que siempre tiene que hacer ruido cuando vamos a grabar, es así. Bueno, como te decía, hoy estoy en mi casa, estoy en pijama, como puedes ver, por qué estoy en mi casa y por qué estoy en pijama cuando no sabes que te graben los vídeos aquí. Bueno, pues es muy sencillo, te quiero hablar de las bombonas de butano, no sé si te has fijado, bueno, sé que cada vez somos menos los que usamos bombonas de butano, yo sabes que hace unos años me vine a vivir al campo, a un pueblecito chiquitín de Segovia, y bueno, pues aquí hace frío, muchas veces yo saco perros y me encuentro pingüinos por la calle. ¿Qué pasa con...? Claro que queremos calentar nuestras casas, así que, bueno, yo ves, estoy en una casa vieja de estas de pueblo, para calentar la cuesta, cuesta, y bueno, pues recurrimos al butano, es algo que la mayoría no conocéis, es algo que han conocido vuestros abuelos, o cuando vais a una casa rural, a un alojamiento rural, y bueno, pues aunque solo sea cuando vais a un alojamiento rural, o si eres como yo y te has venido a vivir al campo, te quería comentar unas cuantas cosillas de las bombonas de butano. Para empezar, ya sabes que yo siempre te estoy diciendo cosas para que ahorres, y cosas para que, bueno, pues te salgan las cosas un poco más baratas. Perdón. Bueno, ¿de qué te quiero hablar hoy? Resulta que hoy he ido a una gasolinera, Repsol, ¿por qué? Que, para empezar, Repsol y Cepsa tienen precios diferentes. Una bombona en Cepsa te puede valer 17,95, si coges la normal, la bombona de Cepsa de toda la vida, la plateada esta, que pesa como la madre que la parió, o puedes coger la de Repsol, también la naranja esta de toda la vida, esa es más de toda la vida que la de Cepsa, y esa te vale 14 y pico, 14 y pico. Te vienes a ahorrar unos 3 euros al comprar la bombona de Repsol que la de Cepsa, ya sabéis, los de Cepsa, a ver si bajáis un poquito los precios. Muy bien, dices que maravilloso es todo, pero resulta que hoy llego a mi gasolinera de Repsol, a la que no es a la que suelo ir realmente, he ido a otra hoy, he aprovechado de hacer unas compras, y he ido a otra gasolinera Repsol, ¿y qué me he encontrado? Me he encontrado con la nueva bombona de Repsol. No sé, yo había visto alguna vez la bombona de Cepsa, te la pondré luego aquí, aquí, la bombona de Cepsa, y he visto la nueva bombona de Repsol, que yo no la sabía esto. Claro, dices, qué bonita la de Repsol, pesan menos, ¿no? Pues qué guay, o sea, cómo piensan en nosotros esta gente, para que no tengas que ir cargado con las bombonas ahí, que pesan un pastizal, o sea, que pesan una cantidad demasiada, ¿no? Pues claro, dices, qué bien, qué majos, voy a pagar, y resulta que me han cobrado 19 euros y pico. Claro, he dicho, esto suena muy raro, y me he puesto a investigar. Bien, resulta que la bombona de gas está regulada, pero si usas la vieja. Es muy curioso, pero solo está regulada si usas la vieja, si usas la plateada, o si usas la naranja. Si usas estas dos bombonas, el precio está regulado, 14 y 17,95. ¡Qué majos! Pero si usas las otras, no está regulado. ¿Qué pasa? Que por eso cada vez hay más de las otras, cada vez hay más de las que menos pesan. Tú dices, no, es que los de Repsol y los de Cepsa piensan en nosotros, los cojones. Los cojones piensan en nosotros. Lo que quieren es que puedan cobrarte lo que quieran. De hecho, ya te digo, si Repsol está cobrando 14 y pico por la bombona normal naranja, por la bombona azul, que sigue siendo naranja pero con el capuchón azul, te cobran hasta 19 y pico, que lo mismo es más, a mí me han cobrado 19 y pico. Pero es que encima, esta bombona naranja tiene 12,5 kilos. Y esta bombona azul tiene solo 12 kilos. O sea, me estás dando menos gas y me estás cobrando gas. Y el gobierno no hace nada. ¿No? ¿Nada por qué? Bueno, pues por lo que le interesa. Bueno, porque ya sabes que con las eléctricas como con las de... Bueno, las que nos dan energía en nuestra casa parece ser que les da igual. Y da igual el color que sea. O sea, victorias maravillosas por las que ellos llegan a dejar de toda la vida. O una naranja de toda la vida. Porque si te vas a las otras, en la de Cepsa, vas a pagar más. También vas a pagar más. Así que nada, simplemente un vídeo corto que me apetece a daros a todos los de la tribu porque es que me he dado alucinado. Así que el gobierno solo regula las bombonas viejas. No sé qué tipo de regulación es esta. Si regulas las bombonas, regulas las bombonas. Como que solo las viejas. Así que nada, no te dejes engañar. Se parte de la tribu y aguanta un poquito más el peso de las bombonas. Así nos ponemos cachas para el veranito. Así que nada, ya sabes. Bombonas viejas y de Repsol de momento. Hasta que cambie los precios. Yo sabes que no me caso con nadie. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, por favor, suscríbete. Suscríbete aquí abajo. Suscríbete. Apúntate que además sabes que estoy haciendo un reto con Leandro. Si no lo sabes, te lo cuento aquí. ¿Vale? Estoy haciendo un reto con Leandro en el que, vamos, o sea, tengo que llegar a los 1.000 súcares y aunque he mejorado mucho, hemos llegado a los 318, si no me equivoco, en este momento, tenemos que llegar a los 1.300 antes del día Nochebuena. Vamos justitos. Así que venga, ya sabes. Mira aquí lo del reto y suscríbete. Suscríbete aquí abajo. Y por supuesto, dale like, el pulgar arriba. Y si quieres dejarme algún comentario, pues ya sea sobre las bombonas o sobre otras cosas que quieres que trate, me las dejas aquí abajo en los comentarios. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.